Algo de lo nuevo, nuevo Mi primavera Cuando acababa el terrible invierno Cuando empezaba la primavera Pa' mí mi vida se comenzaba Era mi vida una vida nueva Entonces fue enguando los césares Y amenazas de aquel invierno Se convirtieron en alabanzas Y mis temores ya se me fueron Y de tu río ayer viví Vivir sin Cristo y me perdí Bendita sea, de esa gloria Y misericordia yo le pedí Bendita sea, de esa gloria Y misericordia yo conseguí Que suena ese chito Así es Por el mundo voy predicando Voy anunciando a mi Jesucristo Perfecadores viniendo al cielo El bello premio que yo he tenido Y de tu río ayer viví Vivir sin Cristo y me perdí Bendita sea, de esa gloria Misericordia yo conseguí Misericordia yo le pedí Bendita sea, de esa gloria Misericordia yo conseguí Yo conseguí Yo conseguí Yo conseguí Yo conseguí Bendita sea, de esa gloria 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 Ahí quedó Esta alabanza es Mi primavera Algo de las De lo más reciente Del grupo Cantantes del Rey Gracias.